Pese a que no existe ningún canal de diálogo abierto para la liberación de los presos políticos, los reos de conciencia continúan siendo prioridad para la lucha azul y blanco, explica Lilian Ruiz. Las gestiones siempre siguen, es decir, siempre se están llevando a cabo algunas actividades donde estamos exigiendo siempre la libertad de todos y cada uno de los presos políticos. Pero no es que se hayan olvidado, recordemos también que han habido liberaciones sin estar en una mesa de diálogo. Por tanto, nosotros seguimos siempre con la esperanza de que podría sucederse nuevamente. Claro que nuestra exigencia siempre es la misma, que ellos sean liberados, porque repetimos en reiteradas ocasiones que ellos son inocentes de todo lo que se les acusa y que merecen ser liberados a la mayor brevedad posible. Existen juicios amañados y nosotros apostamos a la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y seguimos en la lucha y le pedimos al pueblo de Nicaragua que no se olvide de los presos políticos que todavía tenemos ahí, porque todos y cada uno de ellos son inocentes. A pesar de que su hijo ahora goza de libertad, Ruiz se mostró solidaria con las madres y familiares de los detenidos en el contexto de las protestas, puesto que vivió en carne propia el sufrimiento injusto que les hizo el gobierno. Recuerdo yo, verdad, que cuando yo tenía que ver a mi hijo en los juzgados, en principio el tiempo era limitado, no me dejaban conversar mucho con él y cuando a él lo condenaron para mí fue un golpe duro, pero sin embargo nosotros siempre dijimos que ellos eran inocentes y que ellos iban a ser liberados y contamos nosotros con la misericordia de Dios que tocó el corazón del gobierno, ¿verdad? Independientemente de todos los incumplimientos que se dieron, que se siguen dando, pero que ellos fueron liberados, no liberados, sino que fueron encarcelados con la ley de amnistía. Pero el asedio y la persecución siempre se mantiene a lo que nosotros también exigimos, ¿verdad?, que pare esa situación, porque estos jóvenes y todas estas personas que fueron encarcelados no tienen derecho a trabajar, están estigmatizados, ya están como el delincuente que no tiene derecho a un trabajo. Marcos Medina, Noticias 12.